Hola amigas y amigos del canal JP Trip, un viaje tecnológico. Vamos a hablar hoy de un reloj Orient, una empresa relojera de origen japonés que se ha caracterizado por fabricar relojes con una muy buena relación calidad-precio. Sean bienvenidos a este video. Este reloj es conocido con el nombre del bambino, las referencias se las anotó en la pantalla. Como empiezan a ver es muy sobrio, lo que lo hace ser muy elegante, con un estuche de acero inoxidable de 41 milímetros de diámetro, recordando que los relojes para ocasiones serias en general no pueden ser muy grandes. El grosor del estuche es de 13 milímetros y sobresale su esfera. Cuenta con un brazalete azul oscuro de cuero de diámetro 21 milímetros. Tiene un movimiento automático fabricado por la misma empresa. El F6724 con una reserva de marcha de 40 horas. ¿Cómo observan su fondo? Es transparente. La esfera es azul oscura. Los números 12 y 6 son en romanos. Cuenta con calendario y una corona gruesa. Como aprecian, la esfera no es antirreflectiva. La resistencia al agua es de 30 medidores. En conclusión, este reloj Orient Bambino es una pieza que todo coleccionista debería tener, debido a la calidad de los materiales, el tipo de movimiento y sobre todo, su diseño a un precio muy bajo. Los espero en próximos videos. Están por llegar las reseñas de relojes suizos al alcance de todos. Hasta luego.